La cámara, lo ve. Es que como soy surra, siempre tengo que hacerlo con este. Con la rutina, creo. No. Sí, a sentimiento. A un día. Allá. Ok, empecemos con la primera. Es realmente más afectada de todos porque la casa de ella la tiene como que al tope, al final. Todo lo que tiene las demás viviendas va para la casa de ella. O sea, todo se junta más. Eso es todo lo que pasó el sábado. Ok. Todo eso lo que ella tiene ahí es lo que ha pasado el sábado. Ok. Todo eso va a parar, todo va a parar en la casa de ella. O sea, prácticamente ella ha perdido todo. Ajá. Ahí está. Bueno. Vamos a afastar todo, 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 todo. Al principio pensé que era la cerámica. Y mixta en la llegada, ¿hasta dónde llega el agua? ¿A la cintura de ella? El agua llega hasta la cintura. Un niño se ahoga ahí. Sí. Un bebé o algo. De la uno también. De la uno. Todos los que tenemos aquí ahorita son de la uno. De la uno. Ellos son también vecinos de ella, también. Son también los que están aquí albergados porque también igual se les juntó una parte de su vivienda. Pues ellos lograron rescatar la mayoría de cosas, pero no todas, pero aquí están igual albergados. Sí. También son de la parcela uno. Ok. Qué triste. Te da nostalgia. Te da el corazón como que... Sí. Imagínate que mientras a veces nosotros estamos disfrutando en los ríos, pa, no sabemos cómo... ¿Cómo personas están sufriendo? Ella también igual es de la parcela uno. No es afectada. Ella vive sola con sus dos nietecitos. Ella igual perdió... Ella sí perdió el otro canel electrodoméstico, perdió su televisión, su refrigeradora la perdió totalmente. Las cosas de los niños que hayan estudiado las perdió también. Prácticamente ella perdió varias cosas. No. Porque se les juntó demasiado también la casa. Ella vive sola con sus dos nietecitos. Sí. Igual son de la parcela uno. Bueno. Ok, sigamos con la otra. Ya veo que hay más niños aquí. Cuando lleguemos allá, yo les voy a decir hasta dónde fue la acrecentada más grande que yo alcanzo a ver. Y a ver si el río, como dicen, el río hoy sube más. Ella es mi madre soltera y mi abuela soltera. Ambas de las dos cosas. Es la única que ella ve por estos niños, que son sus nietos. Las casas de ella, pues se puede decir que son zampas, porque totalmente están construidas por láminas. Y ahí es el río lo que hace que les derrumba las láminas. Ella igual, ella perdió la mayoría de cosas. Ella no tiene que dar nada. Las gamas, los colchones, los sillones. Todo, todo, todo. Pero mire, esta directiva de ahora sí que son buenas personas. Sí. Porque las otras que estaba más anteriormente, cuando te los han metido el agua, no nos dan nada de lo que dan. Solo una parte. Y esa es una propuesta para que no hablen. Pero ellos sí, gracias a ellos, que todo mundo trabajan bien, son una buena persona. Sí. Yo ella tengo ahí a cargo, y la mamá de ella no está aquí. Pero ellos, ellos dos, la mamá me los ha dejado. Entonces, tengo que ver cómo yo trabajo para los de con esto. Sí, es cierto. Que madre, que abuela es usted a la vez. Pues como ven, pues, como tenemos también instalación de la comunal, pues, no la tenemos tan perfecta que se diga. Sí. Está bien, cuidado. Pero a pesar de como estaba, pues, se ha logrado tenerla a lo que se puede. Porque, pues, nos ha ayudado bastante para eso mismo, tener la tormenta. Pues, ellos están aquí acercados, pues, aquí estamos nosotros con ellos día y noche, ayudándoles por cualquier necesidad, por tantos niños que hay. Sí. Porque no se sabe a cualquier hora de un niño sin perno. Sí. Entonces, nosotros estamos aquí con ellos. Igual pueden hacer el recorrido, todo lo que es la comunal. Ellos, pues, todos comparten lo que es el organismo. Cuidado con el juguete. Están totalmente desquidados, porque las personas que están totalmente desquidados, porque las personas que están totalmente desquidados, son desquidados de todo. Ajá. Sí. Como ven, estos son los baños que ellos están utilizando hasta ahorita, así necesitan que, bien. Pueden entrar ahí, a ver, que no son perfectos para ellos. Sí. Pero, por lo menos les ayuden algo. Porque aquí es la parte donde ellos logran también, este. Son dos baños para todas las personas que están acá. Sí, igual tienen el baño, que es para darse suave. Sí, la ducha. Sí, la ducha. No es. Totalmente. Sí. Es todo. Bueno, qué triste. Sí. Sí. Ajá, sí. Sí. Y de la de atrás se puede ver también. Sí. 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 no te da sentimiento no te da como nostalgia ya se puso mal mal porque porque le dio sentimiento ay no que mal papi no le da sentimiento también allá donde pasa el río también quiero ver yo también tengo curiosidad como 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 que ha sido eso yo también eso quiero saber que pasó o sea eso es lo que eso es lo que yo digo a veces nosotros podemos andar disfrutando allá en las motos en los ríos gozando las motos las motos ajá te acordás el día que andábamos así que estuvimos haciendo loqueando en las motos no conseguía ser en vivo ajá y te acordás que yo preguntaba que como estaba la gente porque antes de eso yo había visto la noticia que había bastante en el concurso ajá como estaba sufriendo también es culpa tanto de eso pero también es por digamos que las cosas que hacemos nosotros nosotros mismos creamos eso porque a veces pasamos basura y allí las cunetas se llenan de basura todo eso y mujeres la taración de árboles ajá también no, eso es una culpa mía tengo esta sierra oiga no, pero en serio eso de cortar árboles ajá imagínate lo que estaba diciendo él de que muchos árboles se cortaron aquí eso conmigo en el agua ajá conmigo cierto sí, porque ahora más que todo oye, son edificios y eso clamón el centro comercial es todo eso y todo el agua de allí viene a dar prácticamente a este río y donde colapsa tanto de tal cosa como les ayudaban a detener todo ajá exacto ajá ajá lo que para nosotros es una diversión cuando llueven y todo eso para otros es una tristeza sí a veces sufriendo imagínate voy a decir algo es cierto a veces nosotros porque me incluyo a veces aportamos la vacuna pero no sabemos a quién nos va a afectar eso y eso eso va a dar últimamente ajá o sea, también es lo que dice Frank que como medianoche estés y de repente vengas a sentir que ya tenés el agua dentro de tu casa ajá se siente triste triste no podés hacer nada o sea, te toca dejar tus cosas y saliste vos porque si es que o sea, el agua sigue se viene y más si tenés como como niños por ejemplo y cómo sacas tus cosas más que todos estás arreglando tu vida y la vida y los demás de la noche a la mañana cuando todo o sea, por eso es que muchos nos dicen un día puedes tener todo pero el siguiente día no puedes tener nada así o sea, se puede ir de la noche a la mañana lo importante es también por una parte de que gracias a Dios que no llegas jamás bueno, perder ya sea la fama lo material como digo Alisa vaya, lo material se vuelve a hacer con el tiempo pero imagínate que se vayan a ahogar o pase una desgracia bueno sí, peligroso y lo bonito que estas personas de esta comunidad o yo que por lo menos están donde vivir imagínate que no pudieran donde ir o digamos ay, Julio 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 tenía que ser prácticamente está vamos vamos afuera vamos a ver vamos qué pasó chiquilin y qué es lo que te da cómo te da eso se le baja la presión y hay una pastillita así chiquita así chiquita la pastillita que la cura redondita ahí viene la pastillita ay, pastillita no ay, qué pasó ay, chiquilin te tomas un dulce tomas una solita y recuperes sí sí, es cierto sí, démosle 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 sí démosle entonces limón llevaste sombrero una gorra descuidarte o sea, si sabe qué va a dar sí, es cierto y el corazón está parecido tan joven del corazón a tan tempran edad me estaba diciendo que se me lleva mal de la presión imagina el tan vivo estás a eso joven y molesta para las enfermedades en ningún momento tienes que estar ansioso no es que o sea no se preocupe Romeo Santos dice la canción yo tan joven parezco del corazón no, o sea pero lo que yo digo es que o sea por ejemplo las personas de antes no sufrían de tantas enfermedades pero ese eso que dijo el diablo es por la canción ah, eso sí este pasaba amor ajá la niña agarre démosle 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 los llamamos acá o vamos nosotros allá no, allá se ve a los niños a los niños oiga, entonces la niña se le entrega de la cocina a la directiva para que víctor ahí viene ahí está la factura todo va excelente si se acuerda que allá como se llamaba este Maudi nos hizo el descuento de la cocina ajá pero después sentí yo que de la caja no sé si ella misma era quien le llamó que los que nos les contaron la cocina en el tambo la tampa no le crees a 65 metieron eso 65 dólares vuela si lo buscaba solo entre 25 y 30 y cuánto le salió al final al final llegaron 235 65 del tambo 10 de la panquerita todavía más caro o sea que lo que bajaron allá aquí no salió ah pues si el de la caja pues que fueron a comprar ahí almacén no sé cómo se llamaba ya no vigil ya no ahí abajo él la estaba dando más barata y dijo no allá arriba ajá allí a petición de don luis dijo que ustedes parecían una cocina ahora para la cocina